Perfecto, listo, muy bien llegan los que tengan que llegar, me indica producción, se enfrentan ahora entonces Austin y Luis Alonso Vamos Luis Alonso Austin frente a Luis Alonso Vamos con todo Austin a darle 3, 2, 1, más Dale Austin, dale Vamos, vamos, con todo Frente a Luis Alonso Muy bien Eso Luis Alonso, vamos Dale, dale, dale Apúrate, apúrate Luis Alonso está lleno más Eso, Austin, vamos Austin, cualado adelante Dale Luis Alonso, vamos Viene Austin para tomar la cinta Luis Alonso, coloca el cubo Sube, sube Ya, ya, ya Corta, abajo, abajo Corta Austin, aquí viene Luis Alonso Dale Austin Dale Luis Alonso, dale Austin corta el cualado Luis Alonso quiere Austin Luis Alonso, quiere Austin ¡Alaro! Bien, Austin El juego ha terminado Lo han ganado los Leones A lanzar el dado y también a salvar a uno de los nuestros 20 puntos entonces Se forman ahí, por favor, los Leones sentenciados Los Leones sentenciados, por favor, formarse Luis Alonso, los sentenciados por aquí, por favor Al lado de Pia, Luis Alonso, por favor ¿A quién salvamos? A Karen ¡A Karen! ¡Ale, perejo entonces! Asegurando, entonces, Jaco, ¿ah? Recién llegada y está siendo sagrada No sé cómo se sentirán los antiguos de los Leones, pero bueno Muy bien No entiendo el comentario, pero bueno A ver, después Creo que se van a sentir muy tranquilos porque confían en que su capitán quiere llegar con el mejor equipo a la final Mala onda su comentario, realmente Muy mala onda Porque claro, pues ¿Por qué? Mala onda, pues Mala onda ¿Yo tengo comentarios mala onda? Siempre Muy bien Muy bien Ahora sí Después de la pausa Uy, no habrá un eliminado, me dice producción ¿Qué? Dos eliminados después de la pausa Dos eliminados después de la pausa ¿A quién es? ¡Competencia de verdad! Los programas Para la lucha de la séptima estrella La gran final Se acerca A ver Quiero que me escuchen un ratito Me parece que te vas a dirigir a las cobras seriamente Sé que falta muy poco para la gran final Y quiero que me escuchen todos, en serio Yo tengo todos los años que tiene el programa al aire Al igual que Nicola Porchela Hablo por el lado de las cobras Porque obviamente también sé que Jaco Y Jete de los Leones Y para mí Este año es súper importante Porque vamos 6 a 6 Y me encantaría acabar el año Con un 7 a 6 Y me encantaría también Que ustedes se comprometan con el equipo Entiendo lo de las lesiones Y claro, más de uno me dirá Qué fácil Matías, tú no juegas Por supuesto que yo no juego Entiendo lo de las lesiones Pero también entiendo Que si pisamos el acelerador Si le metemos el compromiso Podemos llegar a competir Por esa estrella que tanto queremos algunos Yo no quiero sentir Que solo algunos quieren esa estrella Y otros les da igual esa estrella Yo quiero que el equipo quiera esa estrella Como la quiero yo Y como estoy seguro la quiere Nicola Y espero que varios de ustedes Pero si no nos comprometemos Si no competimos como tenemos que competir El día de hoy no hemos salvado a ninguna cobra Ninguna cobra se ha salvado Y eso no lo podemos permitir Así que solamente les pido eso chicos Más allá de las lesiones Yo quiero ver que cada punto Signifique para ustedes Un punto de la final a partir de ahora Y quiero compromiso Por no solamente nosotros que estamos aquí Sino en sus casas Ustedes cuando salen a las calles Saben lo que significa Ser cobra o león Más allá de ser león o cobra Lo que significa ser un equipo Nada más eso chicos Métan el compromiso Y demuestren que quieren la estrella Tanto como yo O como Nicola Porchela Estábamos 70 a 0 Ahora está 150 a 125 Están ustedes muchachos Vamos Vamos entonces A jugar Laberinto de guerra Laberinto de guerra entonces Cobras contra leones Se enfrentan Una ronda masculina Ronda masculina Ronda masculina Vamos van a jugar entonces Todos con casco Hugo por favor casco Son cuatro hombres Vamos vamos leones Dos Va a seguir subiendo en el puntaje Seguí están dando a los nuestros Vamos Tres Dos Uno más Dale con todo Hugo Dale Eso es Luis Alonso Bien Luis Alonso Vamos Vamos Hugo Vamos 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 Hugo Eso Hugo Hugo también Vamos Ignacio Vamos Austin A darle con todo Austin Dale Aquí viene Ignacio Balada Eso es Ignacio Eso es Vamos Austin Vamos Va a subir Austin También Ignacio Ya viene Austin Ahí va la cabeza Tres peñas Vamos muchachos Dale Greg Vamos Greg va a soltar la bolsa Vamos Todo se define con la bolita Vamos Greg sube el guacho Eso es Greg Eso es Greg Eso es Greg Eso es Greg Así los quiero Así los quiero Y Fabio Boscini Así los quiero Cobra Vamos así los quiero Vamos Bien Bien Vamos Cobra Así los quiero Vamos Ya está Vamos Hugo Patricia Parodi Y Hugo García Eso 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 Hugo Vamos Bien Aquí viene Marily Verden Vamos Fabio Mario define Mario Fabio Vamos Fabio Con todo Vamos Sacará la bolsa Fabio también Eso Marily Verden Eso Vamos Fabio Concentrado Fabio Mario Y Fabio Agostini Espacio Fabio Vamos Fabio Tranquilo Muy bien Ahí te defendemos Uy Le quedó la bolita a Fabio Bien Bien Fabio Bien Fabio Tranquilo Fabio Despacio Despacio Fabio Eso 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 Fabio 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 Así quiero ver a mis Cobras Así los quiero ver Dando todo por su equipo Vamos por esa final Vamos por esa séptima estrella Vamos Cobras Eh Ya Vamos Cuatro hombres Escuchen ese orden Eh ya Cuatro hombres Dos mujeres Cuatro hombres Dos mujeres Vamos Leones Vamos Cuatro hombres Dos mujeres Vamos Cuatro hombres Dos mujeres Vamos Tres Dos Una Vamos Eso es Ignacio Muy bien Vamos Hugo Eso Dale Ignacio Dale 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 Vamos Huguito Vamos Sacarán la primera bolsa Muy bien Hugo Muy bien Eso es Ignacio Eso es Va a colgar Hugo Perfecto Vamos Tiene Luis Alonso Luis Alonso Agustinos Dale Hosti Dale Frente a Hosti Parado Vamos Leones Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso Perfecto Dale 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 Tú puedes Eso es Vamos Dale Guacho Vamos Guacho Vamos Eso Vamos Vamos Campana Salve Corre Galáctico Dale Mario Dale Mario Dale Mario Saca la bolsa Muy bien Galáctico Aquí viene Mario Libarren Eso Galáctico Campana Galáctico Vamos Maca Dale Mario Dale Mario Dale Mario Ya está Viene Mario Libarren Campana Decarendejo Macarena se rebala Vamos Maca Pone de pie Viene Karen Vamos Karen Vamos Karen Vamos Karen Vamos Maca Sacar la bolsa Y llega Karen Todo se define la bolita Peque Vamos Con P Vamos Vamos Michelle Vamos Michelle Llega por la bolita Llega la Peque Aquí va Michelle Vamos Michelle Se quita los guantes Bien Peque Buena técnica Vamos Michelle Oso Ya Vamos Peque Estás igual a ella Peque Estás igual a ella Vamos Con calma Y la Michelle Soy Para el otro lado Peque Vamos Peque Eso Peque Despacito Un pasito Peque Despacito Están iguales Peque Están iguales Tranquila Bien Michelle Llevas adelante Un poquito Peque Un poquito Bien Peque Se le cayó Peque Frena Se le cayó Frena Peque También se le cayó Otra vez igual Se le cayó Michelle Así que tranquila Tranquila Peque Vamos Un poquito menos velocidad Vamos Michi Ahí dale el paso Bien Peque Se le cayó Peque Ahora cálmate Cálmate Se le cayó Michelle Se le cayó Se le cayó también a Michelle Cálmate Peque Cálmate Tienes ventaja Aquí nada se sabe Vamos Eso Michelle Despacito Ya Tranquila Peque Muy bien Peque Bien Michelle Apúrate Michelle Apúrate Despacio Peque Despacio Despacio Tienes toda la ventaja Tienes toda la ventaja del mundo Despacio Peque Se le cayó Bien Calmadita Calmadita Peque La P La P Si Peque Así te quiero Peque Así te quiero Peque Punto para la Cobra Vamos Peque Vamos Cobra Vamos Peque Vamos Peque Así los quiero Así los quiero Cobras Cada punto como si fuera el de la final Vamos Cobras Vamos Ronda Masculina Vamos Mil Leones Vamos muchachos Vamos Cobra Vamos Así Así Vamos Ronda Masculina Tres Dos Uno Vamos Eso es Ignacio Eso Hugo Vamos Vamos Subito Vamos Con todo Hugo Con todo Hugo García Ignacio Baradá Eso Eso mis cobras Así Eso es Comprometidos Vamos Mil Leones van super bien Así que tranquilos Vamos 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 Guachito Vamos Sube Eso Luis Alonso Muy bien Viene Craig Peña Chicos todos se definen las bolitas Vamos No si pasa Vamos con todo Vamos Craig Peña Bien Austin Gran recuperación Eso Austin Increíble Vamos La recuperación Tranquilo Austin Tranquilo No te aloques Vamos Eso Vamos Mario Aquí viene Mario Libardi Saco la bolsa Número 4 Vamos Subo Ya está Mario Ya está Ignacio Salió Ignacio Baladá Campa la dúo Ya Dale Austin Ignacio Vamos Vuelo Ignacio Vuela Austin Vuela 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 Vuelo Vuelo Ignacio Campa Viene Pato Parodi Vamos Patricio Ahora viene Patricio Dale Galáctico Vamos Pato Vamos Patricio sube Vuelga Y ahora va con la bolita Tranquilo Patricio Tranquilo Vuelga Fabio Vuelga Galáctico Tranquilo 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 Pato Tranquilo Apenas de Patricio No Fabio lo tenía Patricio Patricio Paró Patricio Paró Y no hay Ponto Los leones De la bajada de Fabio Ay, ay, ay Muy bien Patricio La primera Vamos ahora Cuatro hombres Dos mujeres Cuatro hombres Dos mujeres Cuatro, dos, tres Dos mujeres Listo Vamos con todo Cobras Vamos, vamos Vamos Cobras A darle Se la cuentan A ver Algo pasa Nicolás Macarena dice que no puede jugar Maca, a ver, ven ¿Qué pasa Maca? Seguirán ¿Qué pasa Macila? Tranquila, tranquila Tranquila Cuéntanos ¿Qué pasa? No, que me molesta que digan que finjo lesiones Cuando en verdad yo me siento mal de verdad Yo sufrí por una lesión pasada Que me quedé muy sentida por eso Yo estoy haciendo en verdad todo lo posible No puedo en verdad Mati, te juro Estoy haciendo todo lo posible ¿Podemos hacer cuatro hombres? No, pues no va a haber, ¿no? Bueno, ronda masculina me dice producción Ronda masculina Ronda masculina entonces Ronda masculina Tranquila, Maca, tranquila Ronda masculina ¡Vamos! ¡Leones! ¡Ronda masculina! ¡Tres, dos, una! ¡Vamos! ¡Vamos Ignacio! Con todo, con todo ¡Vamos, Hugo García! ¡Vamos, dale! ¡Eso es Ignacio! ¡Vamos, vamos, vamos, leones! ¡Allí va Ignacio! ¡Venga, venga, venga! ¡Hugo, dale, Hugo, dale! Ya está ¡Viene Luis Alonso! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Todos se definen en la bolita chica! ¡Viene Luis Alonso! ¡Viene Luis Alonso, Gustíos! ¡Vamos! ¡Aquí está el pavo! ¡Apura, Huacho! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Vamos, Huacho! ¡Corre de fierro! ¡Corre de fierro! Yaquito, por favor Gracias ¡Viene, Huacho! ¡Vamos! ¡Viene Craig Peña! ¡Viene Craig Peña! ¡Vamos, Hostig a volar! ¡Viene Craig Peña! ¡Corre, Hostig! ¡Viene Craig Peña! ¡Eso, Hostig a volar! ¡Vamos! ¡Vale, Marín y Barre! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Campana! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, Hugo! ¡Vamos! ¡Saco a Marín y Barre! ¡Viene Hugo García! ¡Están iguales, Hugo! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Campana! ¡Hugo García! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Viene de inmediato Ignacio Baladón! ¡Vamos, Hugo! ¡Campana! ¡Ya! ¡Dale, dale, Hostig! ¡Dale! ¡Ale, Ignacio! ¡Bien! ¡Campana! ¡Vuela, Hostig! ¡Vuela! ¡Patricio Baladón! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Va a colgar, Hostig! ¡El Pato tiene ventaja! ¡Aquí va, Patricio! ¡Vamos! ¡Vamos, Atlántico! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Fabio! ¡Patricio Baladón! ¡Muy bien! ¡Ya llegó Fabio! ¡Vamos, Fabio! ¡Eso! ¡Va, Patricio! ¡Bien, Fabio! ¡Bien! ¡Fabio va a colgar! ¡Va, va a colgar! ¡Colgó! ¡Vamos, Fabio! ¡Viene Fabio! ¡Fabio! ¡Patricio, adelante! ¡Huy bien! ¡Vamos, Fabio! ¡Se le cayó a Fabio! ¡Tanquilo, Fabio! ¡Tú vas adelante! ¡Tú vas adelante! ¡Tú! ¡Se le cayó a Fabio! ¡Vamos, Pato! ¡Bien, Fabio! ¡Vas adelante, Patricio! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Bien, Fabio! ¡Bien, Fabio! ¡Y... ¡Se le cayó, Patricio! ¡Ya, despacio, despacio! ¡Ahora viene Fabio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Fabio el Galáctico! ¡Sí, Fabio! ¡Una mezcla de Jean-Claude! ¡Anda con Mel Gibson! ¡Sí, Fabio! ¡Fabio Agostini! ¡Vamos con todo! ¡Cobra! ¡Qué bien que le hace este chico a este programa! ¡Mél? ¡Ya ha terminado el juego! ¡Y las Cobras lo han ganado, por el amor de Dios! ¡Ven, Zocchio! ¡Qué parte de él! ¡Me tardé! ¡Increíble! ¡A tirar el lado Cobras! Y además, los sentenciados se vienen aquí, por favor. ¡Vengan los sentenciados! ¡Seis! ¡Seis de puntazos! ¡Nicola Porchela, por favor! ¡El sentenciado Peque, Fabio, Macarena y Hugo, por favor! ¿A quién salva Nicola Porchela? En otro momento de esto de guerra, creo que hubiera salvado a una persona sin pensarlo. Pero uno tiene que ser consecuente con lo que hace. Estamos en una final. Y en la final te quedas en tu casa, te guardas y te recuperas. Por eso voy a salvar a la única que ha jugado todo hasta ahora sin reclamar nada, Angie. ¡Angie! ¡Salvada, Angie Arizaga! Bien, chicos, estamos instalando todo. Entonces, hoy tenemos eliminación. Y doble eliminación, ¿ah? Hoy día se van dos, ¿verdad? Sí, producción. Esa es la terrible noticia. No es uno, son dos. Y el lunes empieza la gran final. Totalmente. Fabián, guarda tu voz para el lunes. Hoy día acelera como si fuera la final. No, pero me gusta. El lunes es la final. Porque hoy día, atención, hoy día tenemos cinco puntos para la final y estamos sumando. Perfecto. Muy bien, entonces, se van a enfrentar ahora. Se enfrentan ahora. Vamos a dividir los grupos. Sabemos que hay varios lesionados, tanto Leones como Cobras. Cuatro hombres, dos mujeres. Cuatro hombres, dos mujeres. Cuatro hombres, dos mujeres. Macarena. Cuatro hombres, una mujer. Cuatro hombres, una mujer.